Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esta calle vestido, calle perdida, dejó un pedazo de vida. Y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y así seguir sin pensamiento. Perfume de naranja y flor, promesas vanas de un amor que se quedaron con el viento. Después, qué importa, después toda mi vida es el ayer que se ha quedado en el pasado. Recuerdo de vieja juventud que me ha dejado acobatado como un pájaro sin luz. ¿Quién le habrán hecho mis manos? ¿Quién le habrán hecho? ¿Quién le habrán hecho? Para causarle en el pecho, tanto dolor, dolor de vieja arboleta. ¿Quién le habrán hecho? ¿Quién le habrán hecho? Perfume de naranja y flor, promesas vanas de un amor que se quedaron con el viento. Después, qué importa, después toda mi vida es el ayer que se quedó en el pasado. Perfume de naranja y flor que me ha dejado acobatado como un pájaro sin luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!